Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes al contenido de vida integral de esta semana hoy con muchísima alegría les saludo espero que estén muy bien con la gracia de Dios en sus vidas y quiero compartir con ustedes una frase de San Agustín que impactó mi corazón y la tomé para esta bienvenida y dice así obedece más a los que enseñan que a los que mandan obedezcamos al testimonio y esta frase va muy de la mano con nuestro invitado de esta semana tenemos un invitado un gran empresario un misionero un hombre de Dios que trabaja para uno de los movimientos dentro de la iglesia pues con más frutos por decirlo de una manera Uto Sánchez viene a compartir con nosotros esa docilidad de corazón que sólo da Dios sus experiencias su matrimonio y todo lo que Dios ha hecho con él en su vida vamos a disfrutar esta noche de un momento de oración un poco más extenso más solemne y de muchas otras sorpresas más como nuestros segmentos acostumbrados así que yo te invito a quedarte con nosotros a disfrutar de esta noche donde más puedes estar sino a los pies de Cristo aquí en el canal católico disfrutando de este contenido que ha sido hecho solamente para ti y para tu crecimiento espiritual comenzamos y estamos de regreso mis hermanos en nuestro primer segmento de esta noche en el que compartimos un testimonio anécdotas en la vida de un ser humano extraordinario yo me he tomado la libertad de no investigar mucho para conocerlo junto a ustedes en cámara me hago acompañar hoy de un gran hombre de Dios un hombre enamorado de Dios porque basta con mirarle a los ojos conversar con él un momentito y uno se contagia de ese amor por Dios y que lo mueve al servicio de Dios y al servicio en la iglesia una cara muy conocida un rostro muy conocido por muchos de ustedes cuando lo vean y me hago acompañar del señor y ya amigo y hermano Uto Sánchez bienvenido don Uto muchas gracias perdón por el don quedamos que yo no le iba a decir me recuerda el dinero mentira dice don Uto mis hermanos que la palabra don significa de de dinero o de oportunidad viene de negocio le seguimos diciendo claro pero lo que pasa es que a veces por el respeto humano a los entrados en edad es difícil que a ti te digan doña Ernie me dicen don Uto te dicen bueno pero eso es un halago también en el fondo no es que sea una ofensa no de todas formas no importa sígueme diciendo don así me hace recordar me cuesta no decir no 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 me hace recordar de dónde vengo dónde estoy y hacia dónde voy que bueno don Uto muchas gracias por esta invitación gracias a usted por decir que sí bueno a papá Dios no le podía decir que no a ti sin haberte conocido vía telefónica te pude haber dicho vamos a dejarlo para dentro de 15 días me la pusiste difícil no es para mañana aquí estoy cumpliendo mi misión de ser fiel y testigo del señor en el que creo amén de servir a tiempo a destiempo y con contratiempos mira si tú supieras una cosa te lo voy a agradecer agradezco la invitación esta frase suena rara pero a veces los planetas se alinean tú César y yo César Curiel hermano querido no César te habla de mí te da mi número tú me llamas y qué buena oportunidad para hacer esta parada para recordar de dónde vengo de dónde fui rescatado y que debo seguir siendo yo de aquí en adelante en los años que me quedan que serán muchos espero que sí que sean muchos usted me da pie don Uto aunque lo había planificado yo de otra manera pero Dios dirige las cosas usted me da pie para comenzar este conversatorio ya entre amigos y hermanos porque venimos hablando desde hace rato verdad que sí para que usted nos cuente un poquito y a toda la audiencia de vida integral de ese motor en su vida que lo lleva a los pies de Cristo y que lo tiene hoy ahí y que marcaba la diferencia cuando usted me decía yo no le puedo decir que no al señor cómo llega a su vida esa conversión cómo conoce usted a Dios cuéntanos un poquito de eso porque le abunda un poquito ahí en vida integral procuramos llevar a Dios en cada palabra y a veces me dicen y por qué estás entrevistando Hermis a tal o cual persona y yo porque hay dejo de Dios en esa persona porque hay algo que contar y esa es nuestra misión mira de contarte necesitaríamos varios programas verdad bueno seguimos porque a juzgar por mi apariencia 70 años de edad y una conversión que viene de todo un proceso de santificación porque eso lo bonito de la conversión la conversión no se queda en un en una metanoía en un cambio de filosofía de vida de gustos de placeres de práctica no se queda ahí la conversión trae consigo su maleta y la maleta en la santidad es difícil alcanzar la santidad si no ha habido una real conversión de cada día ir moriendo hacer morir cosas para empezar en nuevas cosas algo hay que enterrar algo hay que que despojarse es como vivir en un acto constante de despojo del hombre viejo de la mujer vieja y esa conversión no para pero porque no para pero no para si pararía si no está acompañado del 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 motor que hace que tu corazón y tu vida y tu alma se vaya transformando día a día que es la presencia del espíritu santo si no hay presencia del espíritu santo es probable que la conversión haya sido efímera muy corta muy emotiva pero lo que hace lo que perpetúa en tu vida en tu corazón a través de los años en tu conversión y tu santificación en la presencia del espíritu santo yo le dije a creo que fue a monseñor raúl versosa no recuerdo que el mejor invento de dios fue el espíritu santo la tercera persona de la trinidad tiene un papel fundamental y tiene un lugar muy especial el espíritu santo no está puede ser que esté aquí en este estudio allá afuera en el parque que está en frente en el restaurante o en la oficina que nos espera pero el lugar ideal para el espíritu santo morar es tu corazón y mi corazón ese es ese es su recinto ese es su su lugar de descanso y su lugar de operar qué pasa entonces cuando tú tienes el espíritu dentro de ti que el obra si tú lo dejas y obra en qué dirección en múltiples direcciones el espíritu santo te guía te ilumina te defiende te orienta te da luz que hay en algunos seres humanos donuto porque me voy quedando con frases que usted va diciendo la conversión te mueve a la santidad a la santidad en el día a día o sea usted la lleva más allá a la santidad del cada momento pero trae una maleta que esa maleta es la santidad y como como aterrizamos esto para los hermanos que están ahí mirándonos puede haber jovencitos puede haber hombres como usted mujeres como yo y de repente se preguntarán y porque yo no puedo tener una conversión así porque yo no puedo estar movida al sacrificio movida al morir movida al servir que ha habido en su conversión que lo ha movido a todo esto lo primero que tú tienes que entender que la santidad no es para las jirafas ni para los elefantes ni la ni para los pececitos del mar ni las aves que vemos volar en el cielo la santidad es para el ser humano y no es que la conversión te lleva a la santidad sino que la santidad es la consecuencia de vivir una conversión plena a mi modo de ver cuando tú tienes una conversión plena cuando tú vas haciendo morir a tu hombre viejo cuando tú te vas apartando del pecado santa teresa de jesús decía una santa que dejaría de pecar el día que soltara el pellejo eso significa que santa teresa dijo que dejaría de pecar el día que falleciera somos pecadores nuestra contextura original es de pecado pero el espíritu santo va transformando y va haciendo sustituir en ti pero por eso es que en una conversión siempre será necesario hacer acto de desapego tú tienes que desapegarte de lugares de personas de cosas de gustos de placeres algo tiene que morir para que algo nazca vital donuto y que hermoso suena por ejemplo tú eres casada pero estuviste casada por ejemplo yo estoy felizmente casado muchos años con cielo con cielo decía el padre jorge bravo ahí un santo varón de la casa de la anunciación que yo le llevaba ventaja a muchos porque me había ganado el cielo en la tierra y me la gané doble vez por su nombre y por su conducta pero vuelvo a decirte que hay que hacer enterrar el hombre viejo todos los días para para que pueda es como abonar la tierra para que nazcan las flores en la puerta de mi casa nació una matica de hojas preciosas con espinas y por la flor le tomó una foto a la flor la entré al internet y me di cuenta que era una mata de berenjena pero mi mujer no quiere esa mata porque mi esposa no quiere está en la puerta y qué que yo voy a hacer con berenjena y bueno nos la vamos a comer pero como que en la vida se nos va presentando circunstancias y uno coge y deja coge lo bueno rechaza lo malo pero ha tenido que dejar donuto porque la gente lo conoce a usted los ven los retiros de maús en la iglesia en el servicio y lo ve tan alegre tan feliz dirán de repente donuto no ha tenido que dejar has oído hablar de un alfarero claro que sí o que el alfarero te corre te coge tierra seca la mezcla con agua te hace una masa de barro a forme o sin forma y cuando decide hacer una obra de arte la monta y se van dando una circunstancia en algo que da vuelta tiene que tener la humedad para irle dando forma en la vida nos pasa eso el proceso de conversión tiene un momento inicial es un encuentro que tú tienes tú no te conviertes al aire no te conviertes a la vida te puedes convertir de ser escogidita oíste césar oíste junior son dos amigos que uno son extremos opuestos los dos entonces no es eso cuando tú te conviertes te conviertes a al no a algo sino a alguien y generalmente eso pasa cuando tú tienes un encuentro real como decía san juan pablo segundo de ojos abiertos y corazón palpitante yo puedo contar cantidad de experiencias en la que yo he tenido un real encuentro cuéntanos una aterricemos esto donuto porque yo quiero luto de adentro yo quiero luto al hombre de dios a que ese corazón aflore por eso le preguntaba que ha dejado usted cuando me dice en la conversión hay que ir dejando en la santidad en el camino hay que ir apartando hay que ir desprendiéndose le decía de que se ha desprendido este encuentro si te voy a contar dentro de una vasta gama de experiencias de fe que el señor me ha regalado que me siento millonario desde ese punto de vista me voy a ir a los extremos mi primer encuentro a pesar de que yo vengo de las escuelas pías los padres escolapios y yo tuve una inicial conversión al lado del padre ferris sacerdote escolapio no fue hasta muchos años después en un cursillo de cristianidad en el año 87 en el año 87 el sábado en la noche después de todos esos rollos y esos testimonios preciosos nos fuimos a acostarnos dimos un baño en aquella ocasión en la casa san pablo había habitaciones comunes camarotes de dos niveles yo quise hacer una oración del padre nuestro meditada acostado ya antes de irme a dormir o antes de dormir y cuando empecé con el padre nuestro llegó un momento en que sentí una presencia rara sobrenatural nada común en mi vida primera vez que me pasa y única vez que me pasa yo a lo mejor muchos no me creen yo lo siento pero yo tuve la presencia del señor jesús en el borde de mi cama bendito sea Dios y me llevo a llorar y a llorar y a llorar y yo no paraba a llorar con mi pío había un general de la policía que estaba haciendo ese cursillo de cristianidad que se estaba duchando y recuerdo verlo venir con su toalla en la cintura y con dos chancletas y esas chancletas sonaron en aquel silencio de aquella noche clash, 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 clash cuando creía que se iba a acostar y yo seguía llorando llegó hasta mi cama y me dijo hermano Uto por favor pare de llorar que no nos deja dormir bueno cuento estos detalles porque ahí estuvo el inicio de lo que yo llamo la incendida de la llama glorioso momento y eso ha sido todo un proceso de transformación que no lo he buscado yo sino que el Espíritu Santo al que yo le dedica vida yo lo he dejado actuar y él me va moldeando hasta el otro extremo que te voy a contar te lo conté fuera de cámara estuve fui a una misión a la conferencia del episcopado donde se reúnen todos los obispos aquí en el Distrito Nacional llegué una hora antes a una reunión misionera muy importante y entré al Santísimo estaba solo en el Santísimo veía el Sagrario de frente y en un momento dado estaba muy compungido por la situación y las condiciones en la que yo llegué allí y oí esta frase que el Señor me dijo pídeme siempre déjame ser como tú y él me decía repítemelo déjame ser como tú y yo cada vez que tengo que referirme a esa expresión que se supone que soy yo que se la pido a mi Señor déjame ser como tú eso es una petición muy grande enorme me voy a quedar ahí Donuto porque en televisión usted sabe cómo es el tiempo y necesitamos ir a una pausa y no quiero que a usted se le vaya la inspiración y esa presencia de Dios que lo está moviendo no solo a decirlo sino a decirlo de la manera que lo está diciendo vamos a trabajar un poquito qué ha sucedido en su vida para que todo eso se vaya dando cómo lo va moviendo el Espíritu Santo y hay una parte humana que hay que poner porque no es verdad que Dios lo hace todo en nosotros hay una disposición que hay que poner pero no me respondo ahora sino cuando vengamos pero recuérdame lo de la parte humana lo de la parte humana perfecto nos vamos a una breve pausa mis hermanos unos segundos nos despegamos usted se queda ahí tranquilito porque seguimos disfrutando de este maravilloso conversatorio con nuestro hermano Uto queda mucho más y ha llegado el momento mis hermanos de agradecer a mis hermanas de Belisa Boutique porque ellas eligen para mí estas bellezas como cada sábado este vestido que más elegante sobrio y hermoso no puede ser dando la bienvenida a la primavera colorido pero al mismo tiempo solemne y algo que me llamó mucho la atención es que puedes encontrarlo en estas tallas pequeñas este es small pero también en tallas plus size contáctenlos en Bellavista Mall y en Plaza Cataluña créanme que usted entra a Belisa Boutique y siempre va a encontrar lo que está buscando yo siempre lo hago con mucha alegría y con mucha sonrisa porque estoy verdaderamente agradecida esto para mí es una belleza gracias Belisa Boutique estamos de regreso en este delicioso espiritual maravilloso conversatorio y muy sabio yo estoy aprendiendo muchísimo y creo que ustedes también con nuestro hermano Uto nos habíamos quedado en eso que usted decía en esos cambios en eso que hay que dejar atrás en ese cultivo de la santidad y yo le decía muy bien Donuto muy bonito muy hermoso usted decía el Espíritu Santo tiene que estar ahí para moverlo y nos contaba esas dos experiencias gloriosas en donde Dios le hablaba a usted al corazón ¿verdad? pero yo le decía Donuto hay una parte que el ser humano tiene que hacer hay algo que tenemos que poner nosotros ¿por qué no lo ponemos? ¿qué es eso? ¿qué puso usted? cuando tú quieres lograr una buena receta un pastel francés típico cocinero restaurantero ¿verdad? que sí empresario de la industria o una buena paella no te van a bastar un ingrediente o dos ingredientes puede ser que haya un exótico plato de dos ingredientes pero pero como que todo en la vida requiere de un de múltiples componentes y estamos hablando verdaderamente de que yo he dicho ah por obra de magia del Espíritu Santo déjate guiar por el Espíritu Santo y amén no hay una serie de componentes adicionales que tú debes permitir en ti por ejemplo la vida comunitaria si tú no haces todo lo que tú estás viviendo no lo llevas al seno de tu comunidad y haces vida comunitaria vida de iglesia pues realmente aquello puede haber crecido como las semillas que crecieron al borde del camino y se secaron lo mismo que la relación familiar tus hijos tus nietos por cierto tengo cinco preciosos nietos cinco el mayor tiene 23 años les digo que no se me equivoque que no quiero ser bisabuelo que no se me equivoque a destiempo a destiempo mis nietos y mis hijos y mi esposa cielo eso forma parte de todo lo que y el componente al que tú te refieres claro que sí eso tiene ese componente es la palabra quizás más corta que podemos tener nosotros los que profesamos una fe justamente eso que yo acabo de decir el componente en ti y en mí para que se dé todo lo otro es tu fe tu fe y la mía ¿cómo vive usted su fe en el día a día me voy a hacer referencia a unos pasajes bíblicos por ejemplo te recuerdas de la primera conversión del primer milagro que hizo Jesús convirtió el agua en vino ahí en las bodas de Cana claro ¿quién hizo el milagro? Jesús ¿y quién puso el agua y el vino y las tinajas? todos los demás que estaban ahí claro ¿sí o no? claro ¿recuerdas la multiplicación de los panes y los peces? otro milagro ¿quién hizo el milagro? Jesús ¿quién puso los panes y los peces? todos ellos ahí los discípulos fueron llevaron unos jóvenes ¿te recuerdas de la sanación del paralítico que llevaban unos hermanos cuatro camilleros ¿quién hizo el milagro de conversión y sanación? Jesús ¿quién lo subió por el tejado porque no podía entrar por la puerta? el ser humano yo no digo que no haya milagros en ausencia de fe puede ser Dios es omnipresente omnipotente y puede permitir un milagro sin necesidad del concurso de la fe ahora para que haya un milagro para que tú y yo disfrutemos de ese milagro para que la sociedad disfrute del milagro para que la iglesia disfrute del milagro para que la familia disfrute el milagro necesariamente tenía que haber un componente que es la parte humana que tenemos que poner nosotros es nuestra fe si no hay fe difícilmente no digo imposible que pueda haber esa transformación en tu vida tú tienes que creer tú tienes que tener aunque sea del tamaño de un grano de mostaza tu fe para que obre en ti esa transformación de cada día y esa santificación de cada día maravilloso donuto yo me voy quedando con frases que usted va diciendo y bien usted decía tendríamos que tener horas para conversarlo pero tratando de sintetizar si yo le preguntara usted dijo su edad ahorita sin que yo le preguntara no claro 70 años cuantos al servicio o conociendo a Dios viviendo la fe cuantos años yo tengo yo me casé en el 76 yo voy paso de los 40 años casi cerca de los 45 años de matrimonio de feliz unión matrimonial que hermoso esto si se puede yo me casé con el cielo en la tierra me casé con una extraordinaria mujer que hermoso y le he dado la potestad de mandar en mi vida en mi casa usted puede contar lo que usted me dijo en el teléfono si claro cuando yo lo llamé miren mis hermanos y hermanas porque los hermanos no creo que quieran escuchar mucho esto yo le he dicho a donuto que puede traer a su esposa a la entrevista y me dice bueno vamos a ver porque en mi casa yo solamente mando de la puerta hacia afuera de la puerta hacia adentro manda ella si la jefa ella por yo se lo dije si quería hacerme a compañía y por las complicaciones justo de ahora en este momento en el establecimiento no se pudo ahora esa entrega es voluntaria esa decisión cuando hay quienes se encuentran con el señor de la vida a través del dolor hay otros hay otros que se encuentran a través del amor a través de la misericordia yo me encontré a través del amor y de la misericordia de mi señor me encontré con él ¿cuál ha sido su mayor enseñanza donuto? yo le preguntara hoy a sus años al servicio de Dios y conociendo a Dios y para transmitirle a los hermanos que nos están viendo y que se quedará en YouTube el programa y lo verán muchos seres humanos por años ¿basta la fe o hay algo más que usted ha hecho? denos sus tips denos sus herramientas esa vida interior de donuto hoy después de tantos años a los pies de Cristo ¿qué ha sucedido con usted? ¿cuál es su mayor lección? y a raíz de eso su mayor exhortación para la vida en Cristo y para esa exitosa y hermosa vida matrimonial porque cuando habló de cielo sus ojos se llenaron de lágrimas se aguaron sus ojos yo lo pude ver y eso quiebra el corazón de una mujer ver un hombre hablar de su esposa con ese dejo de entrega con ese amor tan perfecto mi mujer es bella que hermoso por dentro y por fuera tan bella que fue Miss Merengue fue reina fue reina de belleza de Montecristi a Manzanillo fui yo a pedirle la mano a mi difunto suegro mira nadie nadie nace sabiendo el saber es un conocimiento es un don que se adquiere a través de uno acudir a la fuente de la sabiduría si tú no acudes a la fuente de la sabiduría tú plantas un árbol aquí y allí está un río las raíces buscan esa agua entonces para que para que tu fe se mantenga y crezca tú tienes que educarla tienes que pasar página para atrás hay un hay una serie de componentes en los ingredientes para hacer ese buen pastel que te quede de chuparte los dedos que se pudieran describir quizás en tres palabras hay que estudiar hay que conocer hay que ir a la fuente a la palabra oigan esto mis hermanos que aquí tenemos un segmento se llama leer es crecer donuto usted ha sido enviado por Dios definitivamente desde que comenzamos el programa porque entendemos que no hay manera de crecer espiritualmente sin leer y conocer la palabra de Dios y la vida de santos y ese 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 conocer es un arma de doble vía es un instrumento de doble vía yo acudo a la fuente y la fuente acude a mí y en ese ir y venir está el tema del el orar el conversar es difícil que tú puedas mantener una buena relación matrimonial si tú no te hablas con tu pareja y te pasa más horas en silencio con ella y ella contigo no hay crecimiento el otro componente es el del servicio usted usted quiere una mayor muestra de amor y de servicio que aquel que se inmoló en una cruz mira cuando el programa testigo resucitado que se acaba de suscitar aquí Monseñor Raúl Berzosa mostraba su crucifijo y el por qué su por qué los obispos tienen que tener un crucifijo visible yo me recordé cuando yo me formé como arquitecto en las paredes de la universidad me enseñaron que había una cuarta dimensión ¿cuántas dimensiones tú conoces? tres tres todo el mundo ¿cuáles son? bueno no me ponga largo ancho ancho y profundidad y altura hay una cuarta dimensión ¿cuál es esa? nosotros le llamamos la dimensión de espacio tiempo no es lo mismo yo estar viendo ese panel que está ahí de vida integral desde aquí estático que si yo me desplazara hacia la cámara y siguiera mirando el panel se ve diferente claro cambia de óptica esa esa relación espacio tiempo el tiempo que me toman ir de aquí hasta allá a eso nosotros le llamamos la cuarta dimensión cuando Monseñor Raúl Bersosa tomó su crucifijo en la mano yo me recordé una visión que yo tuve yo tengo un crucifijo de San Damiano en una repisa al lado de mi mesita de noche un crucifijo precioso un día orando lo cogí en mis manos y se me volteó y en la parte de atrás vi una cruz vacía esa es una cruz llena yo te estoy mostrando una cruz que evoca todo el sacrificio de aquel que se entregó por ti y por mi pero si yo te la volteo tu tienes una cruz resucitada van a ser ir a nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado amén entonces esa cruz vacía de ese lado significa tu redención y mi redención si alguien no sabe lo que significa ser redimido ser redimido es ser salvado y salvado de que de las consecuencias del pecado amén bendito sea Dios Donuto no quiero que se nos acabe el tiempo sin tocar el tiempo vuela en televisión y una conversación tan deliciosa hay algún hábito en su vida que usted a sus años ha cultivado que quiera transmitirnos a mí y a todos los hábitos de qué tipo hábitos de oración de lectura hábitos diarios cómo vive usted su vida de oración un día en la vida de Donuto para ser tan fructífero a nivel espiritual mira antes de la pandemia nosotros teníamos una vida muy desde el punto de vista de la fe y de la espiritualidad muy prolífera nosotros a través de los retiros las circunstancias de la vida me han llevado a servir en el altar yo soy acólito y yo he visto suscitarse milagros en el altar el mayor milagro es la transustanciación la conversión del pan y el vino pero en cuanto a costumbre la misma pandemia nos ha recluido y nos ha recogido un poco yo no paro de orar tengo mis rayos de luz no paro de orar no paro de orar lo primero que hago tú no lo vas a creer no para de orar eso tú no lo vas a creer cuando yo abro mi habitación es muy oscura tengo unos bloqueados esas cortinas pero hay una fisura por donde entran los rayos del sol en la esquina del ángulo de la habitación que da hacia el exterior cuando yo despierto lo que busco es ver ese rayo de luz todos los días miro el rayo de luz y le digo gracias Señor por haberte levantado primero que yo y por haberme colgado el sol en mi ventana que hermoso esa es una oración que yo no dejo de hacer de agradecimiento de reconocer que estoy vivo porque es una gracia de Dios la vida es un don y si tú y yo estamos conversando hoy aquí y haciendo este maravilloso programa y luego el mundo verá los frutos es porque estamos vivos y si estamos vivos tenemos que ser agradecidos de ese don ¿devoto de algún santo? sí ¿cuál? San Francisco lo amamos todos ¿verdad? algo particular pero hay un santo que ahora se me le está yendo por arriba porque me invitaron a dar una prédica y la di en varios sitios sobre San José y sobre el documento del Papa Francisco Patric Cordy y he descubierto en San José déjame decirte y está re enamorado de San José déjame decirte que aquí llevo mis rosarios cuando lo tomo de la mesita de noche déjame hacer un alto ahí ustedes están viendo mis hermanos algo que les pongo en las redes a veces un discípulo sin su arma se los he puesto muchas veces miren este hombre ha sacado de su bolsillo su rosario cuando lo tomo de mi mesita de noche digo Jesús, María y José confío en ustedes tres los beso y los guardo soy un devoto de San José después que yo entendí la misión de aquel santo que murió asunto al cielo los exégetas todavía están estudiando que murió igual que María Donuto me encantaría seguir conversando con usted ahí sobre todo de santidad y de la vida de oración porque veo muchas cosas en usted de las que nosotros hoy jóvenes predicadores llevamos santidad devoción a los santos oración constante y ni hablar a la Virgen sobre todo a la Madre sobre todo el Santo Rosario pero no quisiera dejarlo ir de acá sin hacerle esta pregunta todos los hermanos saben que a todo el mundo que viene se lo decimos y hemos recibido todo tipo de respuestas desde rajarse a llorar desde decir bueno si en vez de estar yo aquí sentada estuviera Jesús físicamente aquí con usted que le diría que le preguntaría o que haría en mi caso particular me preguntaría y le preguntaría dado que él hace unos días atrás unos días no unos meses atrás me dijo pídeme que tú seas como yo yo le diría Jesús cómo puedo seguir haciendo el esfuerzo de ser como tú ayúdame a ser como tú solo yo no puedo el mundo no me lo permite 70 años yo fui muy enfermizo muy muy enfermizo y fui operado y yo me autosentencié yo juré que yo no pasaba de los 35 años y yo iba contando como el reo va contando con palitos en la pared de la cárcel cada año y yo iba a acercarse el final de mi vida a los 35 hoy tengo 70 hoy tengo 70 he duplicado aquella imaginaria muerte porque usted había pensado en 35 pero Dios tenía los planes ¿por qué te cuento eso? porque me quedan menos años por vivir que los que he vivido alguna exhortación don Uto a los hermanos finalmente unas palabras después de esos 70 años vividos a los pies de Cristo algo que usted entienda que la gente no sabe de usted y que usted quiere decir como empresario como servidor como hombre de Dios como hombre de iglesia que quiera compartir con nosotros mira uno de los uno de los de los regalos más grandes que que nos ha brindado el Espíritu de Dios a través de la hermandad de Maús es que tantos hombres hombres de pantalones y braguetas se han acercado al Señor siempre se había dicho que la iglesia la fe la palabra de Dios el acudir a la oración eso era de hombres de mujeres de curas y de monjas a ti hermano que me escucha me voy a referir perdóname que me refiera solamente al hombre al hombre como yo al padre de familia al joven al casado al abuelo soltero el Señor es para ti el Señor está ahí para ti y te ha estado llamando muchos años en mi caso yo acepté y le di cabida en mi corazón y Él ha ido sobrellevándome sobrellevando mi vida y transformándola Él a su manera a su antojo y me ha ido abriendo caminos y me ha ido cerrando lo que no me conviene no es que yo me he propuesto tengo 70 si fuera a durar 100 me quedaría en 30 ¿cómo lo voy a pasar? ¿a dónde deseo yo pasar la eternidad? el día que me toque partir no esperes a que te llegue ese momento empieza hoy Jesús te está llamando a la puerta y si tú le haces Él entrará y cenará con ti maravilloso maravilloso Jesús te está llamando hoy Jesús te llama a través del hermano Uto a través de mí a través de Televida el canal católico el canal de la familia que estas palabras este tiempo que el hermano Uto ha tomado para venir aquí con nosotros no se queden en vano nosotros despedimos la entrevista agradeciéndole con el corazón el estar aquí y el abrirse de esta manera el traer sus vivencias de Dios para cada uno de nosotros gracias del alma ojalá no sea la última vez ojalá que no que volvamos a invitar claro que sí ustedes quédense con nosotros con más tiempo con más tiempo claro que sí aunque Dios lo tenía previsto a usted definitivamente para hoy ¿verdad? bueno estar siempre el sí de María el sí de María amén ustedes no se muevan quédense ahí vamos a una breve pausa y regresamos con un solemne momento de oración los espero y hemos llegado mis hermanos a nuestro esperado segmento leer es crecer yo hoy estoy más enamorada de San Agustín que nunca al inicio les hacía una frase y ahora en este segmento también quiero compartir con ustedes esta frase que dice conocerte aceptarte y superarte una frase de San Agustín y basándonos en esto les comparto este libro que me ha encantado yo procuro compartirles libros que ya haya leído ni siquiera por recomendación sino que yo haya tenido pues una experiencia verdaderamente gloriosa con ellos y de los que haya aprendido no existe una mejor manera que amar a alguien que conociéndolo conocer al Santo Padre a través de los escritos en este caso el jesuita la historia de Francisco el Papa Argentino contada por Sergio Rubín y Francesca Ambroghetti este libro es una delicia espero que ustedes lo lean que lo compartan con sus amistades pueden seguirnos en nuestras redes que aparecen aquí debajo arroba Hermis Feliz arroba Vida Integral TV coméntenos que les parece estas recomendaciones que siempre le hacemos y seguimos con mucho más contenido de Vida Integral no se muevan continuamos mis hermanos con nuestro momento de oración un momentito porque son unos pocos minutos pero no importa porque para Dios no hay distancias no hay tiempo para Dios todo es posible siempre así que yo voy a pedir que me pongan esa musiquita de fondo que nos espiritualiza y que nos ayuda a hacer de este momento un poco más solemne nos permite entrar un poquito más en espíritu de oración a ti que estás en tu hogar o desde algún dispositivo donde nos escuchas yo te invito de todo corazón sin importar el momento en el que estés o si estás cansado o cansada atribulado no importa hacer un alto en el camino si tienes hambre sed frío no importa hacer un alto en el camino y disponer estos pocos minutos para dar gracias a Dios para decirle al Señor cuánto le amas para decirle al Señor que tú confías en Él y lo que esperas de Él así que este momento lo iniciamos dispuestos desde adentro desde el alma y dispuestos también físicamente en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén yo te alabo y te bendigo Dios de la gloria yo te alabo y te bendigo oh Jesucristo sumo y eterno sacerdote Dios Padre Dios Creador Jesucristo Dios Redentor a ti tercera persona de la Santísima Trinidad Dios Espíritu Santo yo clamo que en el nombre de tu Hijo Jesucristo oh Dios derrames al Espíritu Santo sobre este canal sobre este lugar sobre estos hermanos sobre cada hermano conectado a través de la pantalla a través de YouTube no importa a través de el medio que nos estés viendo yo suplico oh Dios que por tu poder esos atributos omnipotente omnisciente que esos atributos los podamos sentir en este momento oh Dios de la gloria que puedas penetrar el corazón de cada hermano cada hermana sin importar lo que estemos viviendo tú que estarás destrozado destrozada que tal vez cuando escuchaste que que íbamos a orar te tiraste de rodillas y dijiste oh Dios tócame en este momento escucha mi oración escucha mi plegaria Dios escucha tu plegaria en este momento porque si hay algo que deberíamos hacer siempre en todo momento es alabar y glorificar a Dios es dar gracias a Dios por todo si por todo mis hermanos momentos buenos momentos que no nos parecen tan buenos pero que siempre si son voluntad de Dios van a tener un dejo de Dios en nosotros van a ser de virtud de bondad de enseñanza te invito a levantar tus manos te invito a abrir tu alma y tú que estás aquí en el canal probablemente y que nunca tienes tiempo para orar porque tal vez estás muy ocupado ocupada detente y dile Señor acuérdate de mí Señor mira mi corazón mira mi mente mira mis sentidos mira mis pensamientos mira mis sentimientos míranos con ojos de misericordia oh Dios porque tú eres la misericordia misma mira cuántos hogares destruidos cuántos niños violentados violados golpeados mira nuestra iglesia oh Dios mira el Santo Padre su corazón su mente su vida sacerdotes laicos míranos a todos con ojos de misericordia y de manera especial quiero poner en tus manos oh Dios a todos los enfermos por esta pandemia a todos los que están en la cama de un hospital esperando que tú tengas misericordia con ellos a todos los que están encarcelados a todos los que están oprimidos por el demonio y no encuentran la salida el camino que ellos puedan ver que eres tú oh Dios el camino la verdad y la vida yo clamo la intercesión de nuestra madre nuestra madre espiritual María María Santísima yo clamo la intercesión de los santos de los ángeles yo clamo la intercesión de tu santo patrón para que en este momento lo que estás pidiendo te sea concedido y en el espíritu yo te toco e impongo mis manos sobre ti y te comunico en la presencia de Dios por el don de la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve recibe a Dios hermano hermana recibelo a través de esta pantalla porque para Dios no hay nada que impida si te quiere tocar te va a tocar si te quiere sanar te va a sanar recibe el toque de Dios en este momento recibelo en tu corazón y demos gracias demos gracias a Dios porque es tan maravilloso porque no se hace esperar porque aunque oramos con un tiempo medido en televisión mi corazón se llena de gozo y de alegría cada vez que puedo ser portavoz de un momento de gracia para alguien así sea una sola persona yo te doy gracias a ti oh Dios Dios trino y uno gracias a ti Virgen María y saludándote a ti madre cerramos este momento de oración a través de tu inmaculado corazón adorando a Jesús y dando gracias a la Santísima Trinidad Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén pedimos al Padre y a la Santísima Trinidad que te bendiga a ti que me bendiga a mí que nos bendiga a todos y juntos recibimos esta bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén de esta manera nos despedimos con mucha alegría con una sonrisa y con el gozo del Espíritu Santo en el corazón hasta el próximo sábado nos reencontramos por este mismo canal y a las 9 de la noche hasta pronto ¡Gracias!